Desde la apertura del Centro de Salud Tipo C, Velasco Ibarra, autoridades señalan estar a la espera de presupuesto para la contratación de la plantilla de profesionales y brindar la atención 24 horas, como se lo había establecido. Que el Ministerio de Salud acredite el dinero para cubrir los sueldos a las cuentas del Distrito de Salud Machala para que de inmediato la nueva plantilla de médicos empiece a elaborar para el servicio de consulta externa y de emergencia en una jornada de 24 horas, fue lo que manifestó Jorge García Maldonado, director distrital de salud de Machala. La acreditación correspondiente por parte del Ministerio de Finanzas a las cuentas del Distrito de Salud Machala, inmediatamente empezará a funcionar el servicio de emergencia, el servicio de partos, la atención las 24 horas en farmacia, laboratorio y otros servicios, imagenología, etc. Entonces la situación está en que estamos a la espera de la acreditación de finanzas, estamos a la espera de que se complete la contratación de esta selección de las 26 plazas, como decía todavía 4 aún están desiertas. La atención hasta el momento en esta casa de salud solo es de 12 horas desde que se aperturó el público. Se prevé que una vez completando los 46 cupos de profesionales médicos, estos se sumen a los 52 trabajadores antiguos provenientes de las unidades operativas como el Bosque, Mabel Estupiñán y Velasco Ibarra, y que ahora conforman el centro de salud tipo 6. Bocó a través de la plataforma de socioempleo, convocando para plazas por 46 profesionales, las cuales ya han sido seleccionados 42, y 4 quedó desierto porque no habían los profesionales disponibles, y nuevamente se realizó la convocatoria a través de socioempleo, y estamos a la espera de completar esa plantilla de 46. Mientras tanto, la atención es de 7 horas 30 a 19 horas 30 con la cobertura total de todas las áreas. El centro de salud atenderá un promedio de 50 mil ciudadanos, es decir, aproximadamente 280 pacientes diarios. Patricia Castillo, Noticiero TV Oro.